¡Yosha! Un saludo para EnableLoki, el Wina8268 y para el Supremo DBS9718 Igualmente un saludo especial para todos los miembros del canal, muchísimas gracias por apoyar al canal y recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes ¡Yyyy! ¡What up, gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video de Dragon Ball Shinover 2 el día de hoy con un video muy especial, pues hoy estaremos completando los últimos combates del Coliseo de Héroes o bueno, entre comillas del Coliseo de Héroes porque serán las batallas contra las batallas de figuritas las que aparecen en el mapa así con un iconito azul son muy, muy divertidas esas pinches partidas, güey, son muy padres y hoy las vamos a completar porque ya estoy en las últimas veamos si podemos completarlas y les voy a mostrar el poderoso, el poderoso mazo que armé el mazo definitivo, obviamente con la protagonista Mi21 Mi21, preciosa, primorosa, que todos adoran, a vos que sí Estoy todo tonto, güey, todo tonto, todo tonto, 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 tonto porque no me di cuenta, güey, que no le quité la música a ver ya sé qué voy a hacer, güey, ya sé qué voy a hacer chingue su madre esa masa, güey, hace mucho daño pero, este, me lo voy a tanquear, güey me lo voy a tanquear, me lo voy a tanquear me lo voy a tanquear así, güey, así hijo de su perra madre no sé si le gana en velocidad, creo que no le voy a ganar en velocidad, güey creo que no, creo que era mejor llevarme al Vegeta Blue no, sí, sí, sí lo puedo ganar sí lo puedo ganar, sí lo puedo ganar andame, listo, un 300, un 300 fue tu perra madre hijo de tu perra madre ahora sí vas a chingar tu madre pinche Zamasu ahora sí vas a valer verga, güey vas a valer verga, pero bien verga bueno, no vas a valer verga tú, vas a valer verga tu Goku pero mira, con que me chinga tu Goku, estoy contento estoy contento, porque tu Goku hace mucho daño, güey bueno, no tanto, güey, pero pero a ver, dame chance quiero ver cómo matan al Goku quiero ver cómo matan al pinche Goku pinche enano adiós a huevo, sí ¿a quién me chingó el Zamasu? a nadie me chingó a nadie me chingó, hijo de la verga ok, ahora bien hacen mucho daño según yo, podría tanquear dos ataques entonces si puedo tanquear dos ataques en teoría puedo hacer ahora sí la mamalona ya no tiene tanta velocidad porque este güey tiene poquita velocidad este güey tiene buena velocidad este güey también pero no puede llevarse a todos entonces, si me chingo al Zamasu sí, a vos oh, sí me lo puedo chingar, sí me lo puedo chingar sí me lo puedo chingar, sí me lo puedo chingar venga, venga, sí se puede, sí se puede sí se puede, Vegeta sí se puede, Vegeta yo con ti, Vegeta yo con ti yo con ti, yo con ti venga, un poquito un 300 un 300, un 300, un 300 un 300 hijo de tu verga hijo de tu verga, madre mita me va a chingar el Vegeta, güey me va a chingar el Vegeta sí me tanqueó el daño no, no, no me va a resistir mi Vegeta no me va a resistir mi Vegeta no me va a resistir mi Vegeta no resistió, güey no había forma, güey no había forma Hijo de perra Desgraciado y feliz Me chingó al veneta wey No hay de otra, no hay de otra Pero ya tengo mi poder, ya tengo mi boost de velocidad Este wey tiene que morir Y ya no puedo confiarme ¿Sabes qué? No voy a hacer esto así, voy a hacer esto así Porque me conviene más Ir directo contra el Zamasu Vamos a ver si puedo Si se puede, si se puede Venga Le gano velocidad según yo, por poquito pero le gano A huevo 300, bueno digo el 100 Con esto si le puedo bajar vida al Zamasu Y con esto ya chingó a su madre el Zamasu Según yo, el Zamasu es que tiene que morir wey Si se mueve el Zamasu, gano yo wey Si se mueve el Zamasu, gano yo Venga, si le gano en velocidad Ya, con esto gané wey, con esto gané Con esto chingó a su madre el Zamasu No tiene forma de ganarme wey, a vos que si Venga, venga Podría matar a Fischer eh Podría matar a Fischer ese Goku wey Si, si, se lo puede matar Se lo puede matar Venga Eso, facilito Venga Si te lo chingas, si te lo chingas Si te lo chingas Doble ataque si hace falta Doble ataque Doble ataque Doble ataque, doble ataque Paikuhan Eso Paikuhan Eso Paikuhan Vamos mi Paikuhan Vamos mi cara de pepino Demuéstrale Demuéstrale quien manda Eso Y ya chingó a su madre Zamasu también wey No importa si tiene defensa Que no tiene Ya con eso chingó a su madre Y ya con eso Solo le queda el Giren Solo le queda el Giren al pendejo A huevo que si A huevo que si A huevo que si Ay cabrón Lo que me preocupa es de que este Giren sea de los que se ponen en solo Como mi Vegeta Bloom Y si es así Este Giren ya me va a mandar a chingar a mi madre Vamos a analizarlo Este Coloca en casilla de activación Se puede repetir mejor el efecto Más 5% de daño En el aspecto efectivo Si está solo en el campo Si está solo en el campo Ok Tiene por 3 de velocidad Si está solo en el campo Eso quiere decir que tendría más de 12.000 de velocidad Yo tengo 17.000 O sea que la buena es esta La buena es esta Si me puede llevar a 21 Pero según yo No sé si tiene más velocidad 21 Por 30 de velocidad Pero mira Por 30 de velocidad Pero gana 21 Gana 21 Venga 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 mi 21 Venga mi 21 bonita Venga mi 21 bonita Remátalo Remátalo Demuéstrale Demuéstrale este cabrón Demuéstrale Porque estás tan preciosa Demuéstrale Como te haría sentido Eso demuestra no la más Este Vamos 21 Vamos 21 Yo creo que si te lo chingas Yo creo que si te lo chingas 21 No tiene tanta vida No creo que tenga resistencia Pero creo que el maestro va a morir antes Creo que el maestro va a morir antes Le baja 5 No mames Si le baja 5 aquí Paikuhan Ya ganamos No necesita más Pinche Paikuhan No dejaste que mi 21 Se luciera wey Pero bueno Ganamos Ganamos Está muy cabrón Este pinche Paikuhan No sé por qué leo Paikuhan wey No es Paikuhan Te pendejo El plana wey El plana El plana está cabrón wey Pero no importa wey No importa Me lo voy a anular wey Me lo voy a anular Aquí la clave está La velocidad wey Hijo de su perra Madre mía A ver Tengo mucha velocidad Con mi 21 wey Eso me gusta Pero lo que no me gusta Es que este cabrón Este jodiéndome La vida La existencia Este Se fue por el otro lado Ahora wey Ahora cambió la estrategia Pero mira Me va a servir Para chingarme al Fu Yo no había visto Su Fu hasta ahora Este Aquí Aquí no le importa Tanto la velocidad Así que no pasa nada Aquí ya gané wey Aquí ya gané esta ronda Este turno es mío Este turno es mío Hijo de tu perra madre Le voy a poder hacer buen daño A su pinche fugo A su maestro Directamente Venga Muerte Muerte plana Muerte Por plana Aujétame este No es plana directamente Venga 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 Su equipo va a seguir intacto Prácticamente wey Va a ser muy difícil Joder Va a ser muy difícil Poderlo Pero creo que lo puedo lograr wey Creo que lo puedo lograr Eso creo Venga mi Paikuhan No lo vas a poder matar tú wey Pero le va a ayudar mi 21 A matarlo Eso Bueno si lo puedes matar eh Si lo puedes matar Y ya con eso mi 21 Le va a hacer daño a su maestro Y daño cabrón eh Entre sus dos personajes No me puede matar según yo Porque a lo mucho Me puede hacer 15 mil de O 14 mil de daño Así que voy a tener Poquita vida Pero voy a subir A ver Venga 21 Venga 21 Venga 21 Ay cabrón Ay cabrón Mira que bonita es wey Hasta cuando pelea Se ve bonita wey Ahí me va a hacer Que será 10 mil No Me hizo ¿Cuál fue eso? No se me hizo 10 mil ¿No? Bueno Y ya Con eso Con eso sobrevivo wey Con eso sobrevivo Si me hizo buen daño el cabrón Pero yo estoy más cabrón ahora Ahora soy más poderoso Literalmente No soy el mismo de antes Pero no puedo confiar wey Necesito toda la velocidad posible Necesito toda la velocidad posible Ay 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 A ver como nos va wey A ver como nos va Ay a ver como nos va Porque este wey Está muy roto todavía wey Muy roto Pero creo que se le puedo ganar wey Creo que se le puedo ganar Creo que se le puedo ganar Creo que se le puedo ganar Se le puedo ganar Se le puedo ganar Tiene mucho poder wey Pero yo tengo igual de poder wey Venga Venga 17 mil 17 mil de velocidad cabrón 17 mil No me puede ganar en velocidad wey No me puede ganar Pero me va a chingar a mis corredores Que es lo que no quiero wey A ver Mi Goku no se puede chingar a la Kay Según yo No se la puede chingar O tal vez si No no se la puede chingar Ni con esto se la va a chingar Y lo peor es de que creo que ya si me puede chingar a mi Pero mira le va a bajar un puttero de vida Y eso me va a beneficiar mucho Le voy a poder chingar al Goten Según yo Al Goten si se lo puedo chingar Al pinche tapión wey No se porque se me olvidó el nombre Le digo Paikou Han Cuando el Paikou Han es el mío wey Este Puta wey Igual no lo puede matar Pero lo voy a dejar a 300 de vida wey Y es una mamada wey Porque este wey se regenera Y regenera 30% de su vida O sea que Si conviene bajarle la vida Pero igual se va a regenerar el culero Igual se va a regenerar el desgraciado Pero aquí Aquí tal vez mi 21 lo puede matar Tal vez Tal vez no Vamos a ver Eso Bien 21 Si se chingó el Goten Yo sabía que podías Yo sabía que podías bonita Sobrevive el Goku Si sobrevivió de milagro wey Aquí no creo que sobreviva mi Paikou Han No creo que sobreviva Ni de chiste sobrevive Ni de chiste Estuvo a nada de sobrevivir A nada wey A nada Pero mira Tengo un corredor Tengo un corredor Y este wey Perdió a uno de sus weyes Más veloces Entonces Vamos a demostrar De que está hecho Rastal Vamos a demostrarlo Vamos a demostrarlo Como se debe Venga Hijo de tu perra Madre No tiene a nadie Que sea lo suficientemente poderoso Para aguantar Bueno no si tiene Déjame Mejor me cambio acá wey Déjame Mejor me cambio acá mano Acá Acá Es que aquí pierde efectos El pinche Vegeta wey Pero no importa wey No importa No importa Hasta mi 21 está muy roto ahorita wey Tiene más de 8000 de daño wey Tiene más de 8000 de daño Tiene 5200 de velocidad El Goku está poderoso Este wey también Este wey se queda acá Porque no tiene mucha velocidad Y ahorita Acuérdate que la clave es la velocidad Si le puedo partir su madre wey Si le puedo partir su madre Venga 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 Toda la velocidad posible Toda Neptuno Toda Neptuno Carajo Si se puede Si se puede Mira nomás como está roto wey Necesito un buen potenciador Con 300 no me gana Con 300 no me gana Con 300 no me gana Burra madre Yo sabía yo No me ibas a ganar Yo sabía yo No me ibas a poder ganar Venga Facilito Facilito Mira nomás Esos 8000 puntos de daño Que hace mi 21 Y eso que me la nerfeo wey Me la nerfeo por 300 de pinche daño Pero igual se lo poteo wey Aquí igual Vegetta se la chinga Facilito Y el tapión Va a chingarse a mi vegetta Pero no importa wey Porque ya Está jodido todo Está jodido Mata a mi vegetta wey No pasa nada wey No pasa nada que lo mates Ya Estás jodido tapión Estás jodido Es más Debería wey Debería ser la mamalona Me la juego No me la juego wey No me la juego Porque si me la juego Si me la juego Puede salir muy contraproducente wey Puede salir muy contraproducente Así que Bueno wey Déjame checar los efectos De este cabrón No tiene por nada En velocidad Así que chingis madre wey Me la voy a llevar así Me la voy a llevar así Por si la es moscas Por si la es moscas No soy culo wey No soy culo Aseguro mi victoria wey Me dan ganas De llevarme a vegetta solito wey Porque vegetta solito Triplica la velocidad y todo Pero Da igual wey Igual le gajo Igual le gajo Igual le gajo De hecho creo que si convenía más A vegetta solito wey Pero da igual Le ganamos a Tapión Le ganamos a Tapión Y con eso El Tapión se jodió El Tapión se jodió Goku no lo mata Y aquí Ya te chingaste Porque mi 21 Los va a destronar a todos Mi 21 dice Hasta aquí llegaron Paps Hasta aquí llegaron Y mira que bonita 21 rematando wey Que bonito su ataque Adiós Adiós Y se chingó al maestro Se chingó a Tapión Se chingó a todos wey Mi 21 Poderosísima Hermosa Preciosa Uuuu Y te invito a seguirme Los viernes a través de Twitch Y los martes A través de YouTube Donde hacemos directos Donde jugamos con ustedes Y pasan los momentos Más divertidos Que jamás verás en tu vida Y también que te unas A la mejor comunidad En el disco oficial De la Academia de Rascali Tuve que modificar mi maestro wey Tuve que poner más habilidades Quitar otras Añadir otras Y todo con la finalidad De que este wey Se joda wey De que este wey Se vaya mucho a la chinga Porque de verdad Es difícil Es difícil Es difícil Pero mira Se va a hacer 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 Agogo que si 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 Tengo que tanquear daño wey No se porque me estoy Esta estrategia No tiene sentido wey Este penejo Este Así si Así si Y con esto Con esto Mi estrategia Tiene sentido wey Con esto mi estrategia Tiene sentido Vamos a ver si resulta Vamos a ver si resulta Mi estrategia Vamos a ver si funciona Mi estrategia wey Mi estrategia Ahora resulta En tanquear daño En tanquear daño En tanquear daño Este desgraciado Como tuvo tanto poder wey No se No se No se como le hizo Ah se puso al yaco El desgraciado El wey El cabron Vio Mi estrategia wey Y dijo No te voy a dejar cabron Dijo no voy a dejar No voy a dejar Que tengas tanto poder wey No voy a dejar Que tengas tanta velocidad wey Por eso se puso al yaco wey O sea Se puso al yaco Al mero inicio Para joderme la estrategia Del poder wey Este No importa wey No importa No importa Aquí mi pinche Goku No se lo va a chingar Pero le va a poder hacer dañito No le puede hacer mucho más Y ojalá Ojalá Que se lo pueda matar Ojalá puedas matar al pinche yaco Wey Si lo merece Si lo merece Si lo merece No lo puedes matar wey No lo puedes matar Pero le dañaste Lo dañaste pey juan Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Se chingaron a Zamasu wey Pero logré tanquear el daño wey Logré tanquearlo Uy No me lo ves No Está muy lejos de hacer esto Venga Venga No no es cierto wey Podría Podría darle más boost de velocidad Podría darle más boost de velocidad Pero no No quiero eso No quiero eso Venga Venga Si se puede Si se puede culero Si se puede Venga Boostéalo 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 con todo Boostéalo con todo Tú puedes Tú puedes Tú puedes Vamos Vegetta En ti confío En ti confío Hijo de tu perra Madre wey Vete más ojete O sea de verdad Vete más ojete wey No mames wey O sea no hay chiste wey No hay chiste en eso No hay chiste en eso O sea me duplicó la velocidad Del desgraciado wey Es lo que te digo Este wey tiene demasiada Demasiada velocidad wey Este ni de chiste Mi vieja te sobrevive eso Pero no importa wey Porque tengo los boosts de velocidad Ya tengo los boosts de velocidad Ya tengo mi ataque definitivo Nada más tengo que ganar En el peito de velocidad wey Espero poder ganarle wey Espero poder ganarle wey Tengo mucha velocidad Tengo mucha velocidad Tengo mucha velocidad Si se puede Si se puede Si se puede Venga se puede 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 Porque se puede Se puede Porque se puede No tiene tanta velocidad wey No tiene tanta velocidad Yo tengo más velocidad wey Yo tengo más velocidad Logré tanquear bien el daño El Zamasu me ayudó, güey Me ayudó ese cambio de figura Solo cambié una figura Cambié un par de habilidades Y ya con eso tengo más poder, güey Ya tengo más poder Sí se puede Venga, sí se puede Venga, venga, venga A ver No seas mamón, güey No le des el 300 Eso nos le dio el 300 Chingaron a sus madres pendejos Mi 21 se los va a coger a todos Bueno, tal vez eso les gustaría Tal vez eso les gustaría Mejor, mejor retiro lo dicho Mi 21 los va a matar a todos Sí es fácil Se los va a madrear a todos A todos, a todos Venga, venga mi 21 21, chingatelos Chingatelos, 21 Demuéstrales que no solo Es una cara bonita Demuéstrales el poder El poder magín El poder androide El poder de unos besotes A bobo que sí Eso, eso, 21 Miran más Miran más Esos pinches casi 8000 de daño, güey Y aquí Mi Pycohan no creo que lo pueda matar, güey Pero le va a hacer un buen daño Le va a hacer un buen daño Hum Facilito Facilito Y más daño le va a hacer Más daño le va a hacer Y aquí Estoy bien encrucijada, güey Porque este cabrón Me puede bajar Bien feo la velocidad Del pinche Yaku Espero que Espero que puedan tanquearlo, güey Espero que puedan tanquearlo, güey Este, mi 21 No, bueno, no Miran más Mi Riscali podría tanquear El ataque de alguno, güey Podría tanquear El ataque de alguno Pero no puede tanquear Si me hace más daño Este culero Este, podría tanquear Podría tanquear el ataque O de Yaku O de Hit Pero no puede atacar El de los dos Y luego El ataque definitivo No sé si lo puede tanquear Mi Riscali Pero definitivamente No lo puede tanquear Todos mis personajes Este, puta, güey Es que me va a dar Una pinche Nerfeada del Yaku, güey Me va a dar una pinche Nerfeada del Yaku No me puede dar Una nerfeada del Yaku No me puede dar Una nerfeada del Yaku No me puede dar Una nerfeada del Yaku Creo que ahora sí ganamos Ahora sí ganamos Solo necesito el 300 Y con esto se acaba todo Con esto se acaba todo Venga Se acaba todo aquí Todo se acaba aquí Todo se acaba aquí Este pinche ataque Acaba aquí Demuéstralle 21 Porque eres la preciosa 21 A vos que sí Bueno, aquí Goku Aquí Goku también hace ganar La de su pelo suelto, güey Bien Muy bien Y ahora sí Nada mames Paikuhan Yo quería que mi 21 Diera el golpe de la victoria Pero bueno Gracias, Peikuhan Gracias Sí, era obvio, güey Era obvio que lo iba a madrear Y la estrategia funcionó El cambio de estrategia funcionó Es que mi Vegeta Aunque poderoso Ya estaba muy Muy, muy, muy lejos De ser el cabrón que era antes Este es de lejos El güey más poderoso Al que me he enfrentado jamás De verdad De verdad Tiene demasiada vida Tiene demasiado daño Tiene demasiada velocidad El güey está rotísimo Pero rotísimo Rotísimo, güey Tiene las fuerzas especiales Ginyu, güey Y si crees que es poco O sea, el Capitán Ginyu Hace 9000 de daño, güey El pinche Butter Tiene 7000 de velocidad Este güey Tiene 6000 de velocidad Este güey Tiene 6000 de ataque Y 11000 puntos de vida Este güey Tiene 7000 puntos de vida O sea, todos tienen Casi más de Más de 5000 puntos de vida Es una mamada, güey Es una mamada, de verdad Son las fuerzas especiales Ginyu Hechas y derechas Y están rotísimas, güey Así que no me queda de otra Más que hacer La tanqueada del siglo La tanqueada del siglo Este... Yo creo que... Yo creo que esto estaría bien, güey Este... Por el aumento que lo puse Este... Yo creo que estaría bien, güey Yo creo que estaría bien Vamos a poner esto así Porque sé que no lo voy a ganar en velocidad, güey Entonces, mejor hago esto así Para tanquearlo más que pueda Porque no voy a poder ganarlo en velocidad aquí, güey No voy a poder ganarlo en velocidad aquí O sea, de plano no puedo, güey De plano no puedo Tengo que hacer que me haga daño, literalmente Para que me maje la suficiente vida Y ya entonces poder pelearle la velocidad Pero hasta entonces No puedo tanquearle... No puedo... No puedo pelearle la velocidad, güey Está demasiado veloz este cabrón Demasiado veloz Este... Pero sí le puedo tanquear el daño Sí le puedo tanquear el daño De los dos, según yo Casi... Casi me chinga al Zamasu Pero no, güey Por eso el Zamasu es poderoso, güey Y ahora viene la revancha, güey Puta madre Ahora viene la revancha Creo que sí le puedo chingar al Gis Según yo le puedo chingar al Gis Según yo le puedo chingar al Gis Porque el Zamasu hace buen daño No muchísimo Pero hace buen daño Y... Con eso Con eso Le damos un poquito más Y con eso el Vegeta sí lo puede matar, güey Tengo entendido Tengo entendido que el Vegeta sí lo puede matar O sea, mirad nomás cuánto daño me hizo el pinche Guiñu, güey O sea, ves por qué no puedo O sea, literal Dejo descubiertos dos flancos Y me muere, güey O sea, me muere Me mata, güey Me mata, güey A huevo Bien hecho Bien hecho Mataste uno de los cabrones, Vegeta Mataste uno de los cabrones Venga Ahora bien Restauro velocidad Y ya con eso Ya con esto Puedo hacer esto Este no es cierto Este va acá Este viene acá Y tú te vas a la chingada Venga 21 Venga Venga Ahora sí le puedo pelear la velocidad Ahora sí le puedo pelear la velocidad Sí le puedo pelear la velocidad Sí le puedo pelear la velocidad Venga Venga Velocidad peleada Velocidad disputada Velocidad disputada Hijo de tu perra madre Por poquito Pero sí le gané Sí le gané Sí le gané Dame un 300 Hijo de la chingada Eso es todo Eso es todo Venga 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 Tal vez Tal vez No pueda matar al pinche Rikun El pinche Gimbo va a chingar al pinche Goku Va a ser una mamada Va a ser una mamada Me lo va a chingar Pero De mínimo Goku le va a poder No mames Pensé que era otro combo Ni modo Goku No le pudiste hacer tanto daño Por mi culpa a Goku Pero mira Aquí viene el Paikuhan El Paikuhan le hace buen daño No me fue un punto daño Así a Rikun Pero le hace un punto de daño Ay venga Sí puedes Sí puedes Paikuhan Sí puedes Paikuhan Eso Paikuhan Venga mi Paikuhan Venga mi Paikuhan Venga mi Paikuhan Eso Estuvo bien Paikuhan Estuvo bien Y ahora viene mi 21 Preciosa Primorosa Preciosísima Eso Y con eso se acabó Con esto se muere mi Goku Mi Paikuhan Podrá sobrevivir Podrá sobrevivir ¿Cuánto daño hacía este pendejo? ¿Cuánto daño hacía? Lo suficiente para que mi Paikuhan Sobreviva wey A huevo Uy Hijo de la chingada Por poquito Por poquito Y no lo contaba Ahora sí va a estar difícil Disputar la velocidad wey Porque este cabrón Tiene buena velocidad todavía Pero Necesito al que más velocidad Tenga estos dos Que Zamasu Este Mejor así wey Mejor así Este Sí así está bien Así está bien Así está bien Así está bien Venga Si se puede Esta es la máxima velocidad Tu va a tener ahorita Porque me chingaron Al más veloz que tenía Este Va a estar muy disputada La velocidad aquí wey Va a estar muy disputada La velocidad aquí Pero sí le gano en velocidad Sí le gano en velocidad Venga un 300 Un 300 Un 300 A huevo que sí A huevo que sí Con esto te chingas al Ginyu Con esto te chingas al Ginyu 21 A huevo que sí No sobrevive a tus encantos No sobrevive a tus encantos El culero No sobrevive A huevo que no sobrevivió Jejejeje Y los otros dos Sí iban a sobrevivir wey El pinche guldo Va a sobrevivir a mi pinche Peikuhan Y lo va a matar Y lo va a matar Eso Era de esperarse wey Era de esperarse Que no iba a sobrevivir Este Tampoco va a sobrevivir Mi pobre Zamasu wey No va a sobrevivir No va a sobrevivir Evidentemente ahorita Se lo va a chingar El pinche Rekun wey Pero no importa wey Porque tengo un as Bajo la manga wey Tengo un as bajo la manga Este El cual solo me va a funcionar Para un ataque wey Si estos wey Hacen más de 8000 de daño Ya me jodieron Pero Si no Puedo matarlo wey A ver Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Peikuhan Tú puedes Sí Es que este wey Hace 4000 de daño No había forma wey No había forma Y aquí me chinga El Zamasu Aquí me chinga El Zamasu Y se acabó ¡Pum! Se acabó Era obvio Era obvio Que se iba a acabar ahí Pero está mi 21 con vida Y tengo un as bajo la manga wey Es mi único as bajo la manga Que es Esperar que estos wey No tengan tanta velocidad wey Esperar que estos wey No tengan tanta velocidad Porque mi 21 Aunque tenga 8000 de velocidad No es suficiente rival wey Y tengo entendido Que yo sí puedo Yo sí puedo Yo sí puedo Me bajaron la velocidad wey Pero Aunque me la bajara un poquito Todavía puedo wey Todavía puedo Todavía puedo Solo necesito Este 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 boost ¿Cuánto daño hace este wey? 4000 7000 Sí puedo Sí puedo sobrevivirlo Sí puedo sobrevivirlo Sí puedo sobrevivir Al ataque guldo Sí puedo sobrevivirlo Mátalo Mátalo Vegeta Mátalo Mátalo Vegeta Demuestra la actividad Más power Por poquito Pero si tengo más power Tengo más power 300 300 300 300 ¡A huevo que 300! Y ya con esto chingo a su madre el Rikun Ya con esto chingo a su madre el Rikun Pendejo Mira el poder de Vegeta Mira como tú Villa Vegeta Culero Míralo Míralo Aprecialo Y llora Culero Ya Guldo no me puede matar Tanqueo el ataque de guldo Y con tanquear el ataque de guldo Esto se acabó Esto se acabó Esto se acabó Para ti guldo Ya no tienes forma Ya no tienes forma de ganarme wey Ya no tienes forma de ganarme wey Ya no tienes forma de ganarme Hasta aquí llegaste guldo Hasta aquí llegaste Se acabó todo Se acabó todo Se acabó todo guldo Se acabó Se acabó para ti guldo Se acabó para ti Tienes buena velocidad wey Pero eres indigno de pelear contra mi wey No puedes ayudarme wey O sea no puedes sacar conmigo Hasta aquí llegaste Hasta aquí llegaste guldo Aprecia la velocidad de 21 Aprecia la velocidad de 21 Y de mi Vegeta wey Apreciala Apreciala Mírala 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 300 para que te duela 300 para que te duela 300 para que te duela Culero Pinche cara de limón Mal partido Sufre Ante la poderosa y belleza 21 Muere 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 Se acabó Pinche cara de limón Agrio A huevo 12 mil de daño Pinche 21 Poderosa wey A huevo Y ya con esto ganamos Las batallas de her wey A huevo Que si wey Y bueno Que les pareció Que les pareció Espero les haya divertido Espero les haya gustado Este video Les haya entretenido Les haya gustado El coliseo Tanto como a mi Porque de verdad A mi me encanta El coliseo Y hoy Hoy por hoy Ya tengo todo Acabado Pero las batallas libres Las batallas libres No las tengo completadas Como les digo Por falta de tiempo Me puse a completar Todas las pinches Batallas de figuras Antes que completar Las batallas libres Pero Igual las batallas libres Se pueden completar Entre comillas fácil Y lo voy a intentar Wey Lo voy a intentar No sé si estaré El video Completando Las batallas libres Pero Igual lo voy a intentar Y ya cuando lo completemos Vamos a poder ir con Oshii Para que nos dé Nuestro logro Recuerden que El Oshii Es el que nos da Los logros Que salieron De la última tanda De logros Hace ya Unos añitos En fin Espero les haya gustado Este video Les ha entretenido Yo soy Rascali Nos vemos A la próxima